En el día de hoy amigos les voy a mostrar como conseguir gratis la nueva skin de Isabel Navideña en Fortnite Así es como estás escuchando, en esta ocasión te voy a explicar como conseguir esta skin totalmente gratis dentro de Fortnite Y esta recompensa sería para todos, así que si te quieres enterar de todo esto y más quédate hasta el final del video Pero obviamente antes que tú y antes que nada, recuerda obviamente estar suscrito al canal con la campanita activada Dejar tu like en este mismo video y compartirlo con todos tus amigos Si aún no estás suscrito, suscríbete ya que la verdad es que últimamente estamos subiendo toda la información Luego, luego que bueno, está saliendo aquí en el canal Y otra cosita, también recuerda obviamente estar utilizando mi código de creador HiGoGT en la tienda de Fortnite, que en serio me es de mucha pero mucha ayuda Bueno, para seguir creando mi contenido todos los días En esta ocasión amiguitos, principalmente para poder conseguir esta skin Nos tenemos que venir en festival de invierno y tenemos que estar visitando la posada navideña En la cual, bueno, ya les mostré también por el canal todas las recompensas de cada regalito Y yo sé que hay muchas personas que tienen la duda existencial de cómo se conseguirá esta skin Y es que precisamente esta skin la podremos estar consiguiendo mediante abramos este regalito Que sería este que están viendo ustedes por pantalla Este mismo regalito al estarlo abriendo dentro de Fortnite Estaremos consiguiendo esta skin de manera gratuita obviamente Y entonces en esta ocasión para poderla conseguir, como nos diría aquí Déjalo para más tarde, esto quiere decir Que bueno, esta recompensa para poderla abrir necesitamos abrir 6 regalos antes En esta ocasión serían 2, 4, 5, 6, 6 regalitos de aquí O 6 regalitos en total de aquí O sea que cuando se estén cumpliendo 7 días en total O 7 regalos que ya hayamos abierto Podremos estar abriendo este mismo regalito como el séptimo En total tenemos que abrir 6 y este para que completemos los 7 regalos abiertos Y podamos conseguir esta skin de Isabel Que la verdad es que está demasiado bonita Y simplemente les quería hacer este video Bueno, al abrir 6 regalos y con este serían 7 Podríamos conseguir esta recompensa Totalmente gratis para todos Tengas o no tengas el pase de batalla Seas nuevo o nueva Bueno, en esta ocasión Bueno, vas a poder conseguir este siguiente estilo de esta skin Que también de igual manera está bastante bonita Así que si el video te gustó y te fue de utilidad Recuerda dejar tu like, suscribirte y compartir este video con todos tus amigos Nos vemos en la próxima Bye bye amigos